¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí... ¡Eh! Mira, mira, mira mi espada, mira! ¡Uh, uh, uh! Me he cambiado la espada de color, mira! ¡Uh! ¡Papapapapapapa! ¡Eh, que guay! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Eh, que mola! Bueno, y estamos aquí en el origen de un héroe. Siguiente episodio... ¿Seila? ¿Dónde está Seila? ¡Seila! Seila cumplió la mayoría... alcanzó la mayoría de edad en el anterior episodio y hoy vamos a casarla. Hoy vamos a ser... ¿Vas a visitar a tu hermana? ¿Vas a visitar? Sí. Mira, vas a visitar a su hermana. ¡Mira! ¡Ostras! ¡Qué guay! Había visitado a su hermana. ¡Qué bonito! Seila, ya has cumplido la mayoría de edad. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Ahora vas a casarte. Voy a darte una familia. Así que... Sígueme. Mira, se coge la espada. Que tía, que no... Sí que eres una mujer valiente y estas cosas, pero no. Tu marido va a ser... Yo he quedado flipando con la antorcha. Y Simon, Simon... ¿Qué pasa, Simon? ¡Chócala! Vas a buscarte un novio, ¿vale? Un príncipe que... que lleve mi legado más allá de... Vale, a ver. Eh... También vas a hacer una cosa que sea. Coger una burradeca de madera. Dos burradecas de madera. Perdón. Hacer... Una burradeca de puertas. Así, que se dio... Ocho. Y vamos a hacer un... Vamos a ampliar el poblado para que spawneen más aldeanos y poder hacer más... Más... Más cosas de estas. Más gente. Vale, vamos a hacer primero el anillo. No sé exactamente cómo se hace para cazar a dos aldeanos. Exactamente. No sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo se hace. Pero yo me voy a llevar dos anillos, por si acaso. Vale, vamos allá. Musiquita de Minecraft... Sí, vamos a dejarla de momento. ¿Qué pasa, Simon? Ahí estamos, grande. Tú siempre ahí. ¿Me sigues Sheila? Vale. Sheila alcanzó la mayoría de edad. Entonces ahora cuando yo muera, en esta serie hardcore, eh... Sheila será mi... Ya yo me convertiré en Sheila. Jugaré con el personaje de Sheila. Lo que no sé es si hablaré todo el rato con la voz aguda o no. Mira, a ver... Darío el Caballero. Leviato, mejor amigo. Mira, este es simpático. Este es simpático. A ver, qué tal me... Hola, eh... Darío, Darío, Darío. Darío, Darío. Darío. A ver, Sheila... Bueno, a ver. Hernán el Minero. Uff. Este hombre es así el típico deporte de flechas. Eh... tipo deporte elegante... No, no sé. Se mete en la grava, eh. No... No, no, eh. No. No me gusta, no me gusta. Voy a empezar con la... Con la ampliación del pueblo. Que... Va a ser... Va a ser muy sencillo, eh. O sea... Eh... Spawnean... Cuando tienen una... A ver, Sheila. Guapa. Ch... Quita. Quita, niña. Mujer. Hermana. Hija. Ahí estamos. Esto aquí. Esto aquí. Vale. O sea... Solo voy a hacer casas así. O sea... Casas... Súper pequeñas. Pero cuando ven puertas... Eh... Lo cree como... A ver... Guapa. Sí, ¿ves? O sea... Lo cree como casa ya. Ya esto es casa para ella. Pero tú me vas a seguir, eh. Mira ese hombre. Ese hombre de ahí, ¿qué? ¿Qué te parece ese de ahí? ¿Eh? Sheila. Si es que... No, no sé. En realidad... ¿Qué busca una mujer en...? Guillermo el Agricultor. Sheila. ¿Qué te parece...? ¿No? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Miguel el Bibliotecario! Ah, el agricultor. O sea, el agricultor. Eh... Sheila. Ostras. Ah, no. Este es el agricultor y este es el bibliotecario. El agricultor es más joven. Es más guaperas. Este es un hombre adulto. A ver... Esto es lo típico de... Pensadlo bien. Caseréis a vuestra hija con un joven guaperas y... Con la mano sucia ahí, típico... Rebelde de la vida, no sé qué. Pero... Con un hombre formal. Más mamaduro que ella. Un hombre con trabajo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Que lo pongáis en los comentarios. Uy, uy, uy. Eh, eh, eh. No, 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 no. Vosotros seguid intimando, seguid intimando. Mmm... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vea, yo creo que la voy a casar con... Mira, lo vamos a echar totalmente a suertes. ¿Vale? Total... O sea, totalmente a suertes. ¿Tengo por aquí... ¿Alguna moneda o algo? No. No tengo una moneda, tío. Eh... Mierda. Joder. Eh... ¿Qué puedo hacer que sea totalmente al azar en Minecraft? ¿Qué hay que sea totalmente al azar en Minecraft? Eh... Es que son los dos migué, además, eh. Son migué. No sé, tío. ¿Qué puedo hacer que sea al azar? Voy a cortar y ahora... Vamos, voy a entrar en dados online, eh. Ahora vuelvo. Vale. Estamos aquí en dadosvirtuales.com Y vamos a tirar un dado de... O sea, un dado de dos caras. Si sale uno, se casará con el joven. Si sale dos, con migué, el bibliotecario. ¿Estáis listos? Dos. Migué, el bibliotecario. El hombre más adulto. Yo creo que la protegerá bien, eh. Vale. Cortamos. Y vale. Según lo acordado en dados virtuales, se va a casar con migué, el bibliotecario. Esto ha sido divertido porque, o sea, en la realidad, jamás tomaría la decisión de mi hija de casarse con... Con, 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 o sea, con alguien al azar, eh. O sea, no lo elegiré al azar, dejaría que ella decidiera. Pero como ella es un NPC y no elige, y sigue mis órdenes, voy a regalarte un anillo. ¿Eh? ¿Quién es? ¡Evidad! 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 Vamos al pueblo de al lado Ah, ah, ah Ah Ah, ah, ah Aaaaahhhhhhh.... Aaaaahhhh Aaaaahhhh jajajajaja ahhh vamos al otro pueblo he perdido mis anillos, tengo que hacer mas anillos excuseme Escúchame un momento Escúchame un momento Escúchame, escúchame No, a ver, escúchame A ver Escúchame Me estás diciendo en serio A ver, me estás diciendo en serio Que se han casado O sea, los Los tres O sea, los dos pretendientes Que tenía para mi hija Me estás diciendo en serio Que se han casado entre ellos Dios sabe por qué ¿En serio? ¿No hace coña? Me estás diciendo en serio Que se han casado ¿Los gays? Me estás diciendo en serio que los dos Eran mariconazos Es que no me Es que no me lo creo, tío Pero cuando le he dado Cuando yo le he dado anillo al A, a, a A Migue O sea, no le había dado ningún anillo, ¿no? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea Es que me hace una puta gracia, tío Es que Es que me hace una gracia O sea, hay media hora Buscando un marido ¿Eh? Que, que habrí dado son O sea He abierto dos online y todo Para Y va y Este Ala, ¿sabes? Paso Este Espera, espera No, tú, tú, tú Eh, chaval, 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 chaval Espera, espera, espera Ostras, la minera, la bibliotecaria No, no, a ver Tú, tú, tú Espérate, espérate Ostras ¿Y este? El hombre lobo Leo el herrero El hombre lobo El agricultor Bueno ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Sabes? Voy a darse primero a ella Regalo ¿Con quién? ¿Con quién se casa? Peter el agricultor ¿Este? No ¿Este? No, ¿quién? ¿Este? ¿Se casa con el que está más cerca o algo? No, ah, vale No, sí, sí Se casa con el que está más cerca Se ha casado Pero no No me ha dado el logro Haz que tu hijo se case Se ha casado, ¿no? A ver Casado Con Peter El agricultor A ver Casado Con hija Seila En matrimonio Casado Y tú en matrimonio ¿Por qué? ¿No te gusta mi hija o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No lo sé Pero tú Vas a venirte a vivir a casa No sé A ver Tienes que venirte a vivir a casa Vaya Voy a aprovechar para hacer una casa aquí Ahí cerca al pueblo Pero no entiendo nada de este mod No entiendo este mod Para nada Y de hecho ¿Cómo hago para que procreen? ¿No? A ver Es que no me ha dado el logro Tío ¿Se han casado o no? ¿Les tendré que dar otro anillo de oro? A lo mejor les tengo que dar un anillo de oro Joder, chaval Vuelvo a meter ahí A Seila Quita de en medio Que contenta me tienes O lo vuelves gays O no te casas ¿Qué quieres tú? Tira O sea, dice en matrimonio Pero eso es igual que casado ¿O cómo va esto? ¿Ella quiere y él no? ¿O cómo va esto? Que te quites Que te quites Que te quites Mi nuero ahora Mi... Sí, no Mi... ¿Qué es ahora mío? No, no No estoy Familiarizado con la terminología ¿Qué eres? Tú, quítate Quítate Que te va a calentar el morrete Quítate Quítate ¿Vale? Quítate Venga Nos calmamos un poco Yo estoy flipando Con el episodio de hoy Yo estoy flipando mucho No sé O sea Podría mirar la página del mod A ver Cómo va esto de casarse Tío Pero es que no O sea A lo mejor hay más anillos ¿Qué puedo hacer? A ver El anillo de compromiso El anillo de boda No Es que no hay más anillos Eh... Haz que se casen Y sale el anillo de hierro A lo mejor se lo tengo que dar a ese Y no se lo he dado No sé Voy a hacerle otro ¿Qué sé yo? No lo entiendo, tío No No entiendo No sé Es muy raro Líos de boda ¿Sabes? A ver Voy a... Mira, reina Melody Reina Melody Voy a hacerle otro anillo, tío A ver Si así A ver Se lo he dado A mi hija, ¿no? Pues te lo voy a dar a ti Regalar Interactuar Regalo Y se lo doy Estoy fuera del mercado Lo siento Pensé que ya lo sabías Eh... Interactuar Regalo Tengo que decir que no Porque como puedes ver Ya estoy casado Están casadas Están casados A lo mejor tenía que tener primero El logro de... No Porque viene desde este El logro de guardaespaldas A ver Que tu hijo Se case Se ha casado, ¿no? No sé por qué no me da este logro No entiendo, tío No entiendo nada Voy a guardar el nombre puesto aquí Eh... No entiendo nada, tío Comes a life Esto... Podría poner al... Al... También que... ¿En serio? ¿No he nombrado un sucesor? ¿Ya he nombrado un sucesor? ¿Qué dices? Ya... Ya he nombrado un sucesor, ¿no? ¿O es que tiene que ser varón? ¿Qué cojones? No entiendo, tío Tengo... Tengo oro y... Y esmeraldas No entiendo qué le está pasando al mod, eh ¿Cómo era esto? ¿Así? No Eh... ¿Así? No me acuerdo cómo era esto, eh Ostras ¿Así? 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 ¿Cómo era esto? Joder, macho ¿Cómo era esto, tío? Yo no me acuerdo ¿Así? No Así 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 ¿Cómo era esto? Ya lo hice Ya hice Ya hice una... ¿Así? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué nada dices? ¿Sin esto? ¿No? Uh, me estoy volviendo loco, tío Voy a cortar un momento Y voy a ver cómo se hace esto, tío Y voy a de paso ver cómo va lo del mod Porque no entiendo, tío Bueno, admito Que no entiendo Absolutamente nada Voy a ver si Interactuar Regalo Sheila ya es tu heredero Pero entonces, ¿por qué me dice? O sea, ¿por qué me da? Que... Que no... Que no... Que no lo es No entiendo nada Hay logros que no me los da Este logro no me lo ha dado Y sin este no puedo hacer estos Con este secreto Más viejo Viejo O sea, abuelos En teoría esto es Que se... Que tengan un hijo Que no sé cómo se hace, vaya No puedo... No, no, no te voy a besar Pesca Cultura Pedir ayuda Inventario Ahora Como es mi amigo O sea, como me deja casa conmigo Voy a seleccionar casa Monarca Eh... Intercambiar Porque... Último, tío Pero no entiendo O sea... No entiendo nada, tío Voy a hacerle una armadura Porque ya paso de todo, tío Sabes Ya no entiendo nada Anda, toma Que te aproveche Este inventario No No puedo verle ¿Dónde estaba? Inventario Aquí Vale, a ver Toma 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 No sé A lo mejor es un error del mod O algo, eh No, no tengo Absoluta idea Solo sé que parece ser que O sea, se han casado Pero no me... Da nada No me da el logro De que mi hija A lo mejor tiene que ser Mi hijo, eh Eh... Toma Tu espada A lo mejor tiene que ser mi hijo Dice hijo Pero vaya, o sea Qué racista, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? A ver, Simón Ven aquí Simón Está Melody Aquí está Simón Míralo ¡Eh! Lo he alcanzado la mayoría, ¿eh? ¿Lo he alcanzado ya? A ver Tareas domésticas No, porque En tareas domésticas Ella no puede Y... Y él todavía Es más bajito, ¿eh? Aún no ha alcanzado la mayoría de edad Pues le daré para que se casa a él también Pero... No entiendo nada Bueno, a ver Tú... Vas a estar a tu casa De momento, ¿eh? Ya haré una cama de matrimonio ahí arriba Y... Vamos a seguir con la idea de los aldeanos, tú Pero... Es que... No entiendo nada de este mod, ¿eh? Pero nada ¿Me seguís? Sí, podéis dejar... De tener seguimiento y... De tener seguimiento No, pues haced lo que queráis Pero es que no... O sea, no entiendo, tío Primero se han casado ¿Quién le ha dado la gana? Después... Me dice... Míralo, tío Casados en pecado, tío Que a mí me da igual, ¿eh? ¿Sabes? Yo... Eh... Contra la homosexualidad A favor, ¿eh? Estoy a favor Me da exactamente igual ¿Vale? Pero vaya Me fastidia O sea, me parece muy raro Pensaba Que no estaba permitida La... Homosexualidad Claro que hay sacerdotes Que te adoptan bebés A lo mejor Y te deja elegir Ser un hombre Y que te gusten hombres A lo mejor Se puede Y solo puedes tener hijos Eh... De esa manera Adoptando Porque los sacerdotes Te dejan adoptar un bebé Ser padre es durísimo, ¿eh? Ostras No te lo puedes ni imaginar Ser padre es muy duro Ahora cuando termines Voy a hacer el vídeo Le voy a dar un beso a mi madre Y voy a decir Mamá Gracias por aguantarme Todos los días Y tal Eh... Vale, a ver En teoría Y no, creo que no me lo estoy Creo que no me lo estoy inventando Al meter más casas Estos se tienen que poner Tontorrones Y tienen que Que quererse más O paunear nuevos bichos O algo No sé No sé O sea Que venga Que venga más gente Pero yo de momento No veo a que nadie venga gente Vaya Me queda para hacer Una casa más No, no sé Yo lo he visto, ¿eh? En alguna Alguna serie Te coges Y añades A grandes El pueblo Pero no veo yo Que esté viniendo nada Uf, qué episodio más raro, tío Uf, qué raro, tío O sea Sé cómo se hace la corona Del heredero Pero No sé No sé, tío A lo mejor es Un error del modo O algo No sé, tío No entiendo nada Aquí no va a aparecer nadie, ¿no? No sé ¿Qué es esto? Aquí madera Pero Vaya Me lo estoy inventando totalmente Oh No sé cuánto llevo de episodio Eh ¿Se ha metido aquí alguien? Meteros en las casitas Que os he construido Que os ha construido vuestro rey Que no tenga la corona Es todo tan raro, tío Es todo tan extraño Pero no sabes No sé si supone que os habéis casado ¿Y cómo hago para que tengas Un hijo, tío? No te lo acaba yo, no Esperarse Tenga casa Inventario Las casitas domésticas ¿Cómo hago para que tengas un hijo, tío? No puedo En matrimonio con hija Sheila ¿Tienen que hacer algo? ¿O qué sé yo? ¿Os pongo en una sala post aparte? ¿O qué hago, tío? Porque no me ha dado esto Si no me ha dado esto Yo creo que voy a confiar En que Max Se case Simon Simon En que Max Simon se case, tío Pero no entiendo nada, tío No sé cuánto de largo ha sido este episodio Pero de todas formas Lo vamos a ir dejando por aquí Damas y caballeros Aquí termina el episodio Like y suscribiros Estoy muy cansado Creo que Max Simon se casará con la guardia Sí, porque se está portando muy bien Like y suscribiros y estas cosas Voy a hacer la habitación de los tórtolos Y hasta luego ¡Adiós!